Hola, otro tutorial de hackers para Transformice, los que tengo ahora son uno de ellos. Nos metemos al link que les dejaré en la descripción. Le damos a descargar y esperamos unos minutos. Una vez instalado, lo pasamos al escritorio. Le damos clic derecho, y extraer aquí. Bueno, se les pondrá las capertas de todos los hackers de Transformice, eliminaremos Speed, Shaman y Renovador, ya que no funcionan. Y solamente dejan esas 4 capertas, el otro de Shaman, también se los dejo el link en la descripción. Bueno, abrimos Transformice. Abrimos la caperta Antilag, y abrimos el hacker. Luego abrimos la caperta Matrix, y abrimos el hacker. Activamos el Antilag y esperamos a que nos salga un letrero. Ok. Entramos a Transformice. Bueno, eso de la letra no lo pongan, solo prueben si les funciona, apretando el espacio. Después activan las dos casillas, y ya está el hacker. Así es como se verá, y ahora cerramos Transformice, y les enseño los otros dos. Abrimos nuevamente Transformice. Después abrimos la caperta Escalar como Chocolate. Abrimos Atrito. Y después traspasar cosas, eso se me va la conexión a veces, así que no lo uso mucho. Bueno, activamos una de las tres primeras el atrito, y esperamos a que nos salga un anuncio. Ok. En el otro hacker, pondremos hasta abajo el número 7, esperamos a 2 a 5 segundos. Entramos a Transformice. Bueno, como ven estoy un poco más abajo de los suelos. Ahora les enseñaré el video. En el otro hacker de Chamán, abrimos Transformice. Entramos a Transformice. Bueno, tenemos que ser Chamán, y activamos la primera casilla y probamos. Luego ponemos la segunda y ya estará listo, muchos no verán tantos de lo que pongan, y esto solo sirve para Survivor, o salas normales para chingar a gente XDXD. Bueno me despido, suscríbete y dale me gusta, gracias cuídense.